En la Ciudad de México denuncian aumento del 11% en casos de violación en la alcaldía Venustiano Carranza. De acuerdo con cifras del semáforo delictivo, de enero a julio de este año hubo 71 denuncias. En los programas de asistencia en la demarcación a cargo de Evelyn Parra, no se contemplan estrategias de apoyo a las víctimas de este delito, violación, pese a que se prometió durante la campaña.